El 30 de abril es el último día para presentar y pagar tu declaración de renta. ¡Pon manos a la obra! ¡Te queda un día! Preséntala y paga por Internet en www.mh.gov.sb desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar con acceso a Internet. Si no cuentas con servicio de banca electrónica, puedes guardar tu declaración en una USB, presentarla y pagar en los bancos autorizados. Tus impuestos son obras. Ministerio de Hacienda.